¿Dónde? 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 ¿Tengo que voltear allá? ¿Tengo que voltear? Oye, este... Ahora tú invitas. Sí, bienvenidos a Atomic Show. Me dijeron, me dijo Asher que va a traer intro. Entonces, yo soy Jorge Díaz, aquí está Asher, Claudio Quirós. Hola, ¿cómo están? Y esto es el intro. Ok. ¿Cómo era el intro de Asher's the Arcade? ¿Sabes que tengo un problema muy grande yo? ¿Uno, güey? Tengo demasiados problemas. Oye, van a decir que somos unos vendidazos de... ¡Qué máster! De Monsters. Pero la verdad es que no. La verdad es que Monsters no nos da un pito, güey. Uno de los problemas más grandes que tengo, güey, es que... Uno. Cuando me quiero dejar la barba, güey... Uno de tantos. Uno de tantos. Cuando me quiero dejar la barba y el bigote, pasa un periodo como de entre una semana y tres meses en los que se me ve de Juan Diego, güey. O sea, ya cuando supero el pedo de que se deje de ver como Juan Diego, queda como en un Atomic Show de hace... Yo tengo unas fotos de como las primeras fiestas que fuiste en mi depa, se te veía una barba verguísima. Estaba chida mi barba, güey, pero desde entonces me la resuelve, no me la he podido volver a dejar porque a los dos meses digo, no, se me ve horrible, güey. Pero hay unas decisiones terribles que has tomado. Sí. A mí me ha pasado en cuanto a... Hay decisiones terribles que no puedes evitar. ¿Cómo qué? Como yo lo tengo, digo, seguramente muchos lo tendrán. Yo tengo una desidia de no mames por ir a cortarme el pelo. O sea, cortarme el pelo hacia el momento en el de que ya haces la cita de, oye, ¿me puedes cortar el pelo? No, que sí, la chingada. Ya, oye, que te veas las 9 de la mañana, a la hora que sea, güey. Ese trámite, por más que me cobra muy barato el que me corte el pelo, me hago pendejo, no sé qué pasa en mi cabeza. ¿Qué es barato? Me cobra 150 barras. Es un pedo, ¿eh? ¿Cuántas veces vas al mes? Es un pedo. Creo que voy como una y media cada dos meses. ¿Una y media cada dos meses? Sí. ¿Es mucho? Madre. Yo también. Me crees un putero. Yo también. Yo voy cada 15 días, güey. Por ejemplo, ¿en el pito lo tengo? No, no es cierto. La verdad es que yo voy hasta que empiezo a ver que mis compañeros de la oficina, dígase más Asher, que es el que más se fija en el pedo de cómo vienes vestido. O sea, no tendré ceja, pero... Te empieza a decir, te empieza a decir, ya cortas el pelo, cabrón, y yo, verga, ya me toca, ¿verdad? Es que tú sí, dime sí o no, parece cerillito, güey. Es como Diego de Flexi. Es como que parece, ¿te acuerdas de la mascota de Milo? El del, el, 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 el de Chocomir, güey, el que era verde. No mames, eso, güey. Como un pancho panterismo, mané, pero ochentero, güey. No, pues, de hecho, he aprendido cosas de cortarme el pelo, de rasurarme, o sea, aquí no nada más vienes a aprender de videojuegos, güey. Es que, cheque, cheque. Aprendes a sin calgarte a la chica, güey. Inclusive, en este punto pueden ver cómo a Jorge le crece el pelo y le empiezan a salir como unos picos así, como que se le abre así y luego se le vuelve a cerrar, güey. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Acorté, güey. Mi cabello es terrible, güey. Güey, acorté mi tiempo, güey. Tengo un gelo, la patilla, güey. No mames, güey. Uf, hace rato. Cerellito, güey. Sí, güey. La verdad es que sí, pero no soy el único. Hace rato, saca a Claudio de su cajón, güey. Un kit de emergencia, güey, de Gela Extreme de Oxxo, güey. Siempre me apoya, Clau. De Gela Extreme de Oxxo porque ibas a grabar. ¿Qué ibas a grabar? Ese Claudio es muy organizado. Sí. Y le dices, oye, güey, tienes lo que sea, saca ceja tiene. Axe, chocolate, Axe, chocolate. Es que siempre es importante tener ahí a la mano, fíjate, gel. ¿Cómo le dicen a los hombres que sí se cuidan? Metrosexuales. Claudio es metrosexual. Gel, tengo cera, tengo enjuague bucal, cepillo de dientes, crema. Tengo mil cosas porque sí, soy muy precavido. En la mochila siempre traigo un cepillo de dientes, traigo crema para las manos, traigo loción. Nunca sabes. Y ahora tengo el hábito de siempre traer como una camisa en el auto porque nunca sabes. Sí. Ese es buen. Yo traigo cable de iPhone 310, este, ya, güey, cargador de la compra. Oye, Jorge, perdón, te juro que no es contra ti el programa. ¿Qué? Te lo juro, güey, te lo juro. Tú y yo somos muy amigos. ¿Qué? A ver, ¿qué, güey? ¿Qué pedo con tu cable de los 49 de San Francisco, güey? Ahí, güey, enséñalo, ¿lo traes? No, está en tu casa. Está tan cool, es el peor cable de iPhone 5. Pero es que, ¿sabes qué? A ver, aquí en la oficina hay un gran problema. Siempre todo el mundo está pidiendo cable para cargar su iPhone. Y curiosamente, güey, no regresa y se pierden. Sí. O sea, aquí... Creo que yo soy del lado de los rateros, claro. Güey, amigo, tú eres plestómano. Sí, sí, sí. Neta, güey. Siempre se pierden los cables. Sí. Y ahora Jorge tuvo la idea de comprar uno muy barato, que es como de 4 metros de los 49 de San Francisco. 79 pesos. Pero, güey, ni siquiera eres fan de la NFL, por supuesto, lo compró por lo barato. Ya no está aquí, güey. Me pide, me dice, cada vez que pasa Defa, me dice, ah, qué pedo, eres fan de los 49. Y yo, ¿qué es los 49, güey? No, lo que pasa es que ya perdí tres cables, güey, blancos, de los originales, sin algún. Además, además te voy a quemar yo, güey. ¿Qué? Porque eres muy mal amigo. Ah, cabrón. A Folken le perdiste un cable y le pagaste con un cable chafa, güey. Ni siquiera todo lo bueno, güey. Según el original. Folken, Folken. A ver, déjame quitar tu cable. Claro, ¿y sabes por qué es chafa, güey? Ah, porque no carga en tu teléfono. Cuando la pila se descarga totalmente y lo conecta. Si no carga, es un cable chafa, güey. Y le hice un cable chafa a Folken. Yo no sabía. Era blanco, techo. Y yo le empecé a ver ahí el cable, güey. Yo se lo di y pensé que era original. El peor es que se me perdieron como tres, güey. Entonces fui a la comer, el comercial de la comer, que por cierto ya va a cerrar. Vas a cerrar, vas a la comer. No mames, da bien verga un mega por mi casa, güey. Va a cerrar. Riquísimo. Y dije, güey, dame el cable más largo con albur que tengas, güey. Y me dio un cable así de 79 pesos, de los 49, que como acababa de pasar la NFL de la temporada, 79 pesos, güey. Cuatro metros de cable, güey. Aparte. Voy a decir mi muletilla de Ubican. Ubican que cuando el pinche cable es de esos planos. Es aplastado, sí. Plano, pero pobre, güey. ¿Cómo es como pobre? Sí, es el que se ve como plano, pero de... O sea, no es grueso, no se siente stordi. No. Se siente como que si lo jalaras, truena, güey. Pues así es. El chiste es que ya lo compré. Desde entonces no me lo han robado, no se me ha perdido, no me ha faltado. Mira, Jorge, te juro que no es contraste. Y también cómo se pierden aquí los cables que son de las entradas para cargar el control de PlayStation. Esto, esto. Que también son como para los Android. Hoy no pude jugar PlayStation, güey. Se pierden. No había cable, güey. Quien sea tan pendejo como nosotros de comprar productos de Apple, se habrá dado cuenta de que hay cierto hardware que no es compatible con otro cierto hardware. Es decir, hay cables de iPhone que no puedes cargar tu iPhone con esos cables, güey. Y siempre llega un genio, güey, que cree que encontró la luz y te dice, a ver, préstamelo. Y no es cierto. Que le dices, güey, mi iPhone solo carga con cables originales, güey. No, a ver, préstamelo. No seas pendejo, te dicen, güey. Todavía te insultan, güey. ¿Sabes cuál es su remedio, güey? ¿Se la neta sabes cuál es su remedio? Conectarlo y desconectarlo, güey. Yo dije, ah, no mames. Va a meterse al firmware, güey. Vaya y brequearlo de tal manera. Son los famosos MacGyver, güey, ¿no? Creen que lo van a resolver todo. Y dices, ¿qué, güey? ¿Qué hiciste? ¿Conectarlo y desconectarlo? Yo no podía hacer eso, eh. Sorry, güey. Ay, perdón, perdón. Pero es que hay gente que no te cree que solo los cables originales cargan tus devices. No, la verdad es que tener dispositivo iOS sí es un pedo, güey. O sea, digo, este... Es bonito cuando funciona, pero también pinche Apple se pasa de verga cuando te dice, Oye, ya salió el update de quién sabe qué chingada. ¿Quieres actualizar si quieres en la noche y la chingada que tú que no, cabrón? A mí lo que me pasa es que tengo música en tanto en iTunes como en Spotify y de repente me dice, güey... ¿En los qué? Spotify. Más tumbado. Spotify. Y te dice, güey, tu estoraje ya no tiene más megas, güey. Tu puto estoraje ya se acabó la chingada, güey. Entonces, un día me quedé con cero estoraje, güey, cero megas. Me ha pasado. Y nada más quiero abrir una app y se cierra porque no tiene memoria para cargar la app, güey. Es cagante cuando quieres tomar una foto importante. Y me ha pasado en E3, güey. Esas veces, así, quiero aventar el teléfono, güey. Por eso, la neta, güey, si ustedes tienen teléfono de 16 gigas, la neta, muchachos, la peor experiencia. Sí, la peor experiencia. A mí una vez me tocó este... Fíjense que cuando entrevistamos a gente muy cabrona de Nintendo, por ejemplo, a Donardillita. Sí. Esta última vez... Takashita Zuka. Takashita Zuka. Bueno, para decirle a la gente, para quien no sepa quién es Donardillita. Ok. No nos dejan meter a nuestros brothers de video, güey. Ok. Es, entras tú. Y ya. Y ya, no puede entrar nadie. Oye, que déjame invitar a Claudio. No, ni madres. Tú, güey. O sea, casi con libreta así, nada más. Entonces, oye, que ¿puedo grabar video? No, porque en Nintendo no puedes grabar video. Los japoneses no se dejan grabar, güey. Entonces, llega uno y de repente pongo a grabar el pinche iPhone, memoria llena y Donardillita así, viéndome así como a la distancia que estoy viendo a Jorge, güey. Verde, 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 verde. Y ahí tenía yo esperando, Donardillita esperándome porque yo así en mi celular y como que él ha de haber pensado que, 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 que mi esposa, como que él ha de haber imaginado que tengo esposa que me estaba encargando leche o algo, güey. O sea, porque pues uno está haciendo cosas importantísimas en el iPhone, pero pues te ves como si fueras un bicho de milenial así, güey. Ay, no, no, no. Pero realmente estás borrando memoria, güey. Pero por pagar al más barato, 16, ahí es cuando la sufren. Por, pobre. En este tipo de momentos es cuando el iPhone te dice eres un pobre, güey. Es pobre. Ahí es donde es. Más bien yo creo que todos los que tenemos devices de Apple somos unos pendejos por sus pinches, eh, métodos draconianos que tiene Apple. No, pero es que ven, a ver aquí mi amigo, Chaco, ¿cuánto tienes tú, 64? Tienes 64, güey. Pero ¿cuánto crees que pagó, güey? ¿Cuánto tienes de espacio en tu iPhone? 128 este millonario, güey. Digo, pero 10 mil baros por ciento, o no sé cuánto voy a pagar. O sea, güey, en cualquier Android device metes una pinche micro SD y ya, güey, arreglado el pedo, cabrón. Por eso ya nos vas a cambiar a Galaxy. Sí. Vamos, ya. Ahora no, güey, jamás. No, nunca va a pasar. Claro, no, claro. No sé, eh. No, el pedo es autosentirse como que tienes baro, güey, comprando el modelo más barato de iPhone una generación o dos antes del más nuevo. No, a mí Artemio me convenció con el Galaxy Note. En mis manos he tenido varios Android y neta, no, güey, no puedo con los Android. No puedo, ya, ya me me payasó. O sea, yo no puedo con una PC, por ejemplo. O sea, me pones una PC y no sé cómo operarla, güey. No mames, se empieza a derretir como el malo de oro. Te lo juro, güey, en serio. Comodito, comodito, así es. O sea, güey, si van para trabajar. Me refiero para trabajar, obviamente. O sea, la verdad es que ya me acomodé con los productos de Apple, pero sí creo que, pues, hay que tener un iPhone de mayor capacidad. ¿Sabes cuál es el pedo de Apple? Apple que lo hacen tan fácil que uno se malacostumbra a estar tan chiqueado, güey. Y chiqueado, slash, apendejado, güey, porque las maneras en que Apple hace las cosas es de tal manera que hasta tu abuelita pueda usar X, pueda hacer un video de YouTube, güey. Sí, pero al mismo tiempo te pone todas las limitantes para que en menos de seis meses ya estés pensando en comprarte otro porque es que tienes ya no te da, güey. Tanto en memoria, firmware, apps, güey, todo el pedo del estoraje, todo el pedo del iCloud, de que, güey, no puedes subir esto a iCloud porque a mí me ha pasado cuando trabajo, yo subo documentos a iCloud porque los empiezo en la casa o los empiezo aquí y me los llevo a la casa, los subo a la nube y de repente me ha pasado en que ya... ¿Dónde está la nube, güey? ¿Dónde está? En California, ¿no? No, había una playera muy chingona que decía, güey, la nube no existe, es la compu de otro güey. Ah, sí, bueno, definitivamente. En Creed hay una escena increíble donde Silvester Stallone no entiende, güey, cuando Creed le dice, güey, está en la nube y el Silvester se queda así, güey. Viendo hacia las nubes, güey. Increíble, güey, Silvester Stallone lo amo. Y me pasa que me dice, tu iCloud Drive está lleno, güey, no puedo subir ese documento, yo así. Oye, qué legal. Y tengo que ir por una USB, güey, a meter el documento y llevármelo como si fuera el año 2005, güey. ¿Dónde estamos, güey? Verga, email. La mejor idea, güey. ¿Email? Sí. ¿Qué tal cuando andas consiguiendo una USB en toda la oficina? No hay, nos dan mil, nos dan mil USBs, güey. Mil. Y no hay una en toda la maldita oficina, güey, no hay una. En cada evento de prensa siempre una USB, güey. Oye, que estamos hablando, volvía a recapitular y pensar lo que acabo de decir. A ver si los PC Master Raid no se me avientan. Lo siento, muchachos, dije PC para trabajar, no se están, no para jugar. No, claro, ya te chingaste. Lo siento. No te puedes echar para atrás. Perdónenme. Yo por eso, mira, en cuanto dijo lo de la PC, yo así. PC Master Raid. No, mami. Lo dije para trabajar, tranquilos. Sí. Ya. Yo empecé a jugar Final Fantasy. Recuerden, ustedes son superiores. Sí, correcto. Por haber armado. Correcto. Es como los trabajo mucho. ¿Cómo era? Ustedes compran juegos a 500 pesos en Steam. Sí. Y eso es mejor que uno de consolas, güey. Felicidades. La verdad es que... No, parece un buen clap. Sí. Felicidades por rentar juegos. El pedo de que crean que su Steam nunca va a desaparecer es este... Ya desaparecieron un chingo, ¿no? Ya hay pruebas de... Sí, no, a mí me... Ya lo platicé hace mucho de Atomic Show. A mí me desaparecieron muchos rentas de Play 1 que tenía en PS1 Classics. Que tenía en Pro 3. Según yo eso fue un error, ¿eh? No. O tal vez, no sé, pero yo quería jugar Crash Bandicoot 3 Warped. Y me decía, güey, ya no tiene la licencia. No lo dijiste bien. Warped. No, es... Warped. Como el título así. Ya, perdón. Me decía, güey, ya no lo puedes jugar, ya no tienes la licencia. Lo compraste en 2009. Ahorita ya no lo puedes jugar. Ya no funciona. Ya pasaron cinco años, güey. Sí, no, no, no. Ya se acabó tu renta de videocentro, güey. Se acabó, se acabó. No, me lo... Vídeo expresa. Uy, ¿te acuerdas de cuando hablabas? Te vieron a tu casa el videojuego. Qué fan era, güey. Oye, este... Siguiendo con las anécdotas, digo, güey. Fíjense que hace unos minutos... Sí, hace unos minutos, ¿no? Minutos. Media hora, güey. Hace una media hora fuimos a un restaurante, voy a decir el nombre, Chilis. No vayan, güey. Este... Yo cada vez que piso Chilis me decepciono del país, güey. A ver, güey. Del país entero, güey. Pero nosotros tenemos la culpa. Yo se los advertí. No vayan ahí. No, no, no. No vayamos. Les dije... Claro, decir que nosotros tenemos la culpa es como cuando le echan carrilla a Jorjito de que le van a escupir su comida, güey. Es que a ver, si ya sabes que es malo, ahí vamos. Ahí vamos, güey. Pero, pues, si tu comida está mala, no te vas a quejar por miedo a que te la escupan. Sí. ¿Qué haces, güey? A mí me sorprendió la actitud de Defa, güey. Y lo voy a decir. Defa está ahí de fondo. Que llegó su hamburguesa, güey. Fría, el queso era un cuadrado de Play Doh, güey. Ya se va, güey. Ya se va, güey. No mames, ya se iba. Estaba aprovechando que estamos grabando, Clau. Para irse. 12 minutos te quedan, Défano. Para ir temprano de la cocina, güey. Güey, tu queso de tu hamburguesa era de Play Doh, güey. No, le dije... Era un Lego, güey. Porque Asher me preguntó, güey, ¿cómo sabes que está fría, güey? O sea, nada más de ver la hamburguesa. Era un foamy amarillo, güey. Era un foamy así, un cuadrado de foamy, güey. Pero me la calentaron y al final la disfruté. Aunque le faltaba el pan de abajo a mi hamburguesa, también la mitad del pan de abajo no traía. Pero... Entonces, ustedes... Vamos por pasos, Jorge. Escuchan... Pero lo de Defa... Sí, no, porque ya se va. Porque ya se va. Pero Defa, no, bueno, creo que tú tuviste la peor experiencia. Sí, la tuve. Nada más quería empezar por un Defa, güey. Sí, güey. Defa, escuchen a la Atomix Podcast, güey. Pero gracias, Defa, por acompañarnos. Escuchen a la Defa en Atomix Podcast todos los miércoles, como sin cadronas, güey. Pero se pone rojo. Por todo. Y muy contento, dijo... Ah, no hay pedo. Me calienta mi hamburguesa y se la comió muy contento. Y yo, ah, no mames. Pues qué bien lo tomaste, güey. Yo me siento... Qué bien lo tomaste, güey. Yo me siento culpable por haber sugerido el restaurante. ¿De chilis? Sí. La verdad, yo le traía... Yo quería una hamburguesa. Y en un principio, yo... Cuando ustedes eligieron chilis, por eso de primer... Clau rolauteó a Ice. Yo les dije... No, se me hace que no... O sea, sí hizo el Rolling Ice. Te vas a decir por qué, güey. Ya van varias veces. Y la última vez que yo fui a chilis... A lo mejor también yo me equivoqué, güey. Pero a la última vez pedí algo a la carta que tal vez no es como lo su fuerte. Me fui muy mal. Dije, ok, güey. No voy a regresar. No es lo mío. Y ahí vamos. Y hoy, otra vez reafirma, güey, que chilis es un... Regresamos cual perro a su vomitada, güey. Sí, tal cual, güey. Yo no sé la gente que nos ve y que opina en los comentarios y coinciden con nosotros de que chilis es un mal restaurante. A menos en servicio. Está chilis, está en la misma terna, está Applebee's, chilis y T.A. Fridays, ¿no? Applebee's, chilis, T.A. Fridays y California Pizza. ¿Sabes qué debe pasar? Que le han de pagar tan poquito a los meseros, Clau. Sí, definitivamente. Que a huevo te tratan mal, güey. Pero es que chilis hace como unos 10 años era bien chido, güey. Era muy bueno. Y después fue poco a poco. Chilis siempre ha sido un restaurante para hacer que los de clase media se sientan millonarios. Es que el Godine se la vive ahí el viernes, güey. Nosotros dicen viernes, güey. Ahí te va. Y resulta ser que llegamos, pedimos todos... Fíjate, para empezar, llegamos y todo aparentaba ser perfecto, güey. Alcohol rapidísimo, güey. Entonces, llegamos, pedimos. Resulta ser que cuando yo le dije a la mesera, güey. Oye, me puede... Y muy amable yo. Oye, ¿me puedes traer una guacamole burger? ¿Pero le puedes quitar el jalapeño? No mames. Tronó la cabrona, güey. O sea, se descompuso, güey. La mujer esta, güey. No trae jalapeños. No, no trae jalapeños. Aquí dice su menú, idiota. No le dije idiota, güey. Ah, sí. Y le dije, bueno, si es mucho problema, pues tráeme la pinche Old Timer, que es la Big Mag, hagan de cuenta. La normal, con queso, ¿no? Y dijo, sí, en lugar de decir no, no es mucho pedo, cliente, te traigo tu jalapeño burger como vergas la quieras, ¿no? Sin jalapeño. Entonces, ya todos pedimos, creo que nadie tuvo problema. No, ¿cómo no? Todos tuvimos problema, porque tardaron... Eso es que ya estábamos. Pero que nadie tuvo problema pidiendo. Para pedir, no. Pero sí ya había pasado como media hora, y la verdad es que no traían nada, güey. Digo, estábamos cotorreando a toda madre, no nos habíamos dado cuenta del tiempo, pero de repente llega la señorita y dice, oye, sí, es cierto, ya se tardó. Llega la señorita y 10 segundos después llega el gerente, güey, lo cual es muy incómodo, porque alguien te está pidiendo una disculpa y a los 10 segundos alguien te repite la misma puta disculpa y es así de, ya escuché a la pendeja esta que me dijo que va a llegar tarde, güey. La orden. No necesitas repetirlo. Que hubo un pedo con la orden, que lo sentimos y que nos va a traer unas chips. ¿Unas chips qué? Traen unos pinches alitas, güey. Unas chips, pinches tortillas ahí meadas, güey, o sea, era, era, o sea, güey, llevabas media hora de retraso porque se le olvidó a la pendeja esta, meter las cosas, güey, o sea, pues, danos algo, cabrón. Unas chips, te dieron unas chips. Ah, pero en cuanto llegaron las chips, todo el mundo, ah, 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 ah. Claro, estamos matando nuestra puta comida. Ya teníamos hambre, ya teníamos hambre. El pedo es que al final dijeron que tenían un problema con el chef, nosotros empezamos a especular que no, que una hamburguesa salió mal. La verdad es que se le olvidó a la señorita. En que se le olvidó a la señorita meter la orden, güey. O no entregó la comanda. Ajá, definitivamente, empiezan a llegar todas las pinches órdenes, llega primero la de Defa, que es su hamburguesa con Lego de queso, y está fría, güey, y nos dimos cuenta de que empezaron a llegar los platillos. Yo pensé que se iba a hacer rojo como Irago, de Inside Out. Que le iba a salir fuego. Es Anger. Sí, es Anger. El pedo es que llegan todas las pinches hamburguesas frías, Defa la devuelve. Es que, miren, obviamente, a los, ponle que a los 25 minutos se dio cuenta de que nadie estaba preparando esa comanda, güey. Entonces, ha de haber dicho a alguien, oye, ¿qué pasó con la mesa? X número que está allá afuera. Cotorreando. Que nadie tiene comida, güey. Ay, perdón. Entonces, en la prisa de parchar el pedo así como mexicano clásico. Como bache, como bache. Llegan y nos dicen, oigan, va a tardar un poquito. Ese va a tardar un poquito. Yo dije, apenas están abriendo el paquete de pan bimbo. Así es más. Yo dije, en ese momento, es más, apenas se lanzó al octobre. ¿Cuál paquete de pan bimbo? Sacaron la cápsula y le echaron la gotita de agua para que se fuera inflando tu hamburguesa. Así las hacen, ándale. Y resulta ser que en ese momento nos piden las disculpas, traen los pinches nachos. Y ya cuando llegan, obviamente, todas las madres que nos trajeron estaban heladas, güey. Yo creo que la mitad de tu pan ya estaba congelado. Es que sí es de microondas. La comida, sépanlo, la comida de todos estos restaurantes sí es de microondas. O sea, si es congelado, viene el plato, güey, lo meten al microondas, lo sacan y te lo dan. Yo vi a Clau cuando le ofrecieron su plato y le dijeron, este, chicken, quién sabe qué chingados. Clau lo vio, le hizo unos ojos de decepción, güey. Así como, güey, yo no quería eso. Ah, no era lo que querías, güey. Es muy malo, güey, perdón. O sea, no soy especial, es muy malo. Sí, es cierto. No, no, aparte de, o sea, es una lana que te gastas. Puta, mejor me hubiera ido a comer, no sé, unas garnachas. No, íbamos a ir a la casa de Toña, ¿no? A la escapada, salimos a la escapada. Y luego, bueno, yo tengo la particularidad de cuidarme muchísimo en la alimentación. Se ve. Pues es que me dice que son unas tiras rebozadas, ¿no? O sea, yo dije, ah, son unas tiras nada más. Como el cabrito. Y cuando me extraen, me dicen, pues están como empanizadas. No, pero era, era, era como, era como todo este pedo empanizado y un filito así de pollo, güey. O sea, el pollo era así y toda esta, la cosota empanizada, yo así de, güey, no como cosa empanizada, ya ni pedo, güey. Ya lo pedí, ya, ¿qué? Sí, Claudio, Claudio no dijo nada. Pero todavía ahí no iba, todavía ahí ni siquiera estaba el pedo. Me traen mi pincha hamburguesa fría, levanto la mano. Muy bueno. Señorita, este, ¿me puede calentar un poquito más? Así le dije, no le dije pendeja, no le dije nada. Muy rastrofoso. Le dije, señorita, ¿me puede, este, calentar esto un poquito? Sí. Va caminando, yo no me di cuenta, güey, pero creo que, creo que Berro sí se dio cuenta. Se le caen mis papas a la señorita, güey. Traerle el plato así, lo, lo ladea tantito y todas las papas así, así al piso, güey. Todas se cayeron. Todas. Todas. Fuera muy mal, güey. Parecía película de Mr. Bean ese pedo, güey. Entonces llega, llega, llega y digo, yo pagué doscientos setenta pesos por esa comida, güey. Imagínense mi cara cuando esos doscientos setenta pesos los veo finalmente traducidos en la mesa y veo un plato blanco cuadrado con una hamburguesa por segunda vez fría, güey. De un lado, de un lado. O sea, ya la habías mandado a calentar. Sin papas. Sin papas, una hamburguesa así como volteada. De esas veces que, que la hamburguesa, un pan se la dio y ya se ve así como, como, como rotada, güey. Así como, como itálica, güey. Toma. Como itálica. Le pusieron contra el agua. Y luego, y luego para rematar. El queso ya se veía verde. A ti te fue mal. Y luego para rematar, en lo que estamos contando que sucedió todo esto, algunos ya estaban comiendo. Jorge no tenía su plato, güey. O sea, de todos los platos que se le olvidó a la señora. Se le olvidó el que come más bien, güey. Y Jorge es el que más se tarda en comer, el último en acabar. Sí. Y todo el mundo ya casi terminando y apenas llegó el plato de Jorge y ya está enojado. Y Jorge le dice, señor, al gerente ahora sí, güey. Señor, todos mis compañeros ya están comiendo menos yo, porque mi plato no ha llegado. No, dije, ya van a acabar. Hasta él ya va a acabar y yo no estoy comiendo. Dije, ¿qué onda? Todos ya sabíamos que ibas a comer gargajos gracias a ese comentario. Y todo el mundo, no, 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 en cuanto lo dije a todo el mundo, ¡verga! ¡Ah, cómo te atreves, pinche pelado! Güey, exigir un buen servicio no es ser un pinche pelado, güey. De acuerdo. Perdón, güey. De acuerdo. Perdón, debemos esperar el mejor servicio de cualquier restaurante, por más barato o caro que sea. Y decirle a un mesero, de la manera más amable, oiga, todos mis compañeros, como puede ver, están comiendo menos yo. ¿Qué onda? No tiene nada de malo y no merece un gargajo. Si se lo echan, pues pinche país, güey. Pero, güey, debes esperar un buen servicio, güey. La venganza de Moctezuma fue que ya llega y todos iban a pagar con tarjeta. Entonces, ahí la ves, ya te hizo la cara de pendeja que te ponen todas las personas, todos los meseros en México. Porque cobrar en México es el peor país, güey, para pagar algo, güey. O sea, cuando te quieres ir de un pinche lugar, escuchen el Ya Te Digo, donde fuimos a la Coyoacán, el peor bar del país, güey. Sí, güey. Y en ese Ya Te Digo, describo perfectamente toda la ausencia que hay de servicio al cliente. No existe, güey. En cuestión de pago, güey. No va a defender la Coyoacán. No la va a defender, güey. Entonces, ahí te va, güey. Va a ir a la Coyoacán, güey. Ahí te va, güey. Ya todos pagamos con tarjeta. La vieja nos hizo unas caras, güey, cada vez que le entregaron una tarjeta. No, por favor. Verga, te estoy pagando 270 pesos, güey. Te estoy pagando más de lo que se supone que te mereces, porque no te mereces propina, güey. La dejamos de todos modos, güey. Pérense, pagan todos, pagan todos, pagan todos. Oigan, de servicio, nomás me están dando ciento y tantos. Y todos nos estamos viendo así como diciendo. Güey, neta, ¿crees que te mereces más? Sí. ¿Neta, crees que te mereces más de lo que te estamos dando? No se movió la pendeja hasta que, hasta que le dieras. Se nos quedó bien. Nosotros ya nos íbamos a parar y se nos quedó viendo. O sea, para eso sí muy buena, pero para tirar las putas papas o darnos comida fría, ¿qué, güey? Así es. La moraleja es, no vayan nunca a Chilis, güey. Nunca, güey. Nunca. Nunca, güey. Pero ibas a decirte a la propina. La escena prendida. Sí, yo tengo un tema ahí con la propina, porque me parece que es un escenario explicado. Porque si bien la chica, de repente, no va a recibir propina porque no estamos a gusto con el servicio, a veces, o hay muchas ocasiones como tal vez esta, no recae completamente su culpa, sino más bien el establecimiento de la cocina. Claro, él no, ella no metió la comanda, güey. Sí. Pero ponle tú, si la metió, porque incluso vino el gerente a decir que tuvo que meterse a la cocina a platicar con el chef. A lo mejor se fue en la cocina. La comida venía fría. Eso no es culpa de ella, güey. Es culpa de la cocina. Y entonces, ahí es cuando en Globasto es un más servicio, porque creo que carece también el lugar, no es la primera vez que me pasas muy malo, también en cocina, güey. Pero ¿sabes qué pasa? En cocina es muy malo. Yo estoy totalmente de acuerdo, digo. Y entonces ahí paga la pobre mesera, güey. Todos en alguna ocasión, o me imagino que mucha gente trabajamos en lo que sea, ¿no? De servicio, o tuvimos part-time. Es un chingo de dinero, 270 pesos, claro. Lo que pasa es que. Yo pagué también y dije, y me quedé con hambre. Sí es cierto, o sea, si a lo mejor los salarios son muy bajos, a lo mejor los meseros ganan muy poco de base, y realmente la mayoría de su income viene de propinas, güey, hasta el 80%, o más, viene de las propinas, güey. Tú mesereaste. Sí, el salario base es nada, ¿no? Y no nada más para meserear, para cualquier trabajo de part-time, o sea, muchas veces la propina significa demasiado. Pero, lamentablemente, y yo lo voy a decir también del otro lado como cliente, y a lo mejor es una culero, pues a mí no me importa, güey. O sea, si yo voy a llegar, si voy a llegar a pedir un servicio, güey, de una empresa que se supone que es legal, estable, de cierto caché, güey. Pues se supone que el cliente no debe preocuparse por cuánto le pagan, por cuánto no le pagan, por qué también está el servicio, por qué también está el establecimiento, por qué no. No, uno espera el buen servicio y el punto, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿y sabes cuál es el problema que esto que vivimos hoy? O sea, no solamente es ahí, es en todos los lugares. Güey, es hasta en el puto Cheesecake Factory. Ya habíamos hablado de cómo le dijo, te la pelas a mi mamá un mesero en pinche Cheesecake Factory, güey. O sea, neta, en México el servicio al cliente es terrible, güey. Neta, es muy, es complicadísimo, o sea, uno que te reciban bien, que te atiendan bien, que te pongan buenas caras, que sean amables, o sea, en general, al restaurante que vayas, incluso, y eso ustedes deben de saberlo, también. Por nosotros, todos. Incluso en un restaurante todavía que es mucho más fresa, mientras más fresa, es peor el servicio al cliente. Sí. Mamón y te quedas así, ah, ok, güey. Y más argentino. Además, güey. Son mamones, güey. O sea, en un restaurante aquí en Santa Fe o en Polanco, si a algunos les ha tocado ir a uno de cortes o lo que sea, puta, los meseros se sienten paridos por dioses, güey. Te están haciendo un favor al atender, tú así de, güey, neta, güey. Pues lo que dije en la Coyoacana, yo sostengo que yo creo que a mí me trataron mal por traer gorra, güey. O sea, tan de la verga, quería tratar a un pinche calvo como los que van a la Coyoacana, güey. Calvo gordote con dos viejotas también igual de marranas, eso quería... Se ríe a atender, güey. Sí, es cierto, güey. El otro día, nada más como comentario así, para darle sprinkle así al postre. Fui a un VIPs, había un alfilo totototota y ya ves que te dan tu comanda. Ah, el peor lugar para pagar, güey. Cuando terminas de... No, está padre porque te dividen la cuenta por persona. Según ellos, güey, pero solo una caja abierta para cobrar, güey. Sí, exacto, exacto, exacto. No mames. Es como el Cedes, güey. Hay tres cajas y nada más una funcionando, güey. En el lado, aquí te pago, hija de tu puta madre, ¿cómo la ves? Fui a un pinche VIPs ahí de Plaza Universidad, con mi papá, comimos chingón, nos llevan nuestra comanda, lo que sea. Perdón, pero el de Plaza Universidad no es bueno, ¿eh? Está llenísimo siempre, güey, atascado. No te acaso que está lleno, güey, no es bueno. Fuimos ahí a comer. El pedo es que nos paramos mi papá y yo, él ya tenía prisas, tenía que regresar a Cuernavaca, yo tenía que hacer otra cosa. Nos paramos en la fila, una fila como de pinches 15 personas. Una sola caja abierta de tres. De tres, güey. Y mi papá y yo así, parados, güey, viendo las otras dos cajas vacías, un gerente así como platicando con una mesera queriéndosela ligar, güey, y la otra pobre ahí cobrando en la caja. Ya pasaron como 15 minutos, ya quedaban como ocho personas y le digo, oye, ¿por qué nos harán tan difícil darles dinero? O sea, ¿neta no quieren nuestro dinero? O sea, nosotros ya obtuvimos la comida. Sí, pero se lo dije en voz alta, mi papá, le dije, ¿por qué hacer tan difícil que les demos dinero? Pero ¿acaso no lo quieren? Y ya que voltea el gerente, ay, y ya como que el gerente va y abre la otra caja y ya dice, ah, aquí les cobro también. Y ya se pusieron las dos cajas. ¿Sabes dónde se ponen vergas en 7-Eleven, güey? Hacen muy difícil. En 7-Eleven es de ven y en putiza abren otra caja, güey. Sí. O sea, cuando ven, sobre todo, porque varía mucho entre 7-Eleven y 7-Eleven porque hay unos que tienen mucha afluencia y otros que no tienen tanta. Si no tiene tanta gente el lugar, es muy difícil que aunque tenga gente en un momento en específico, habrá caja, güey. Pero los que están en gasolineras o que están así, es en putiza el pedo de hay que abrir otra, güey. Depende del lugar, pero mi punto es, neta, establecimientos de servicio de todo tipo. ¿Por qué hacen tan difícil que nosotros les demos dinero? Nosotros neta estamos sacando nuestro dinero para dárselos a ustedes y lo hacen difícil, güey, o sea. Porque también tenemos los peores sistemas, este. También. Pescador, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor sería, güey, neta, a mí me encantan los restaurantes donde pagas desde el principio, güey. Y ya te paras y te largas. Pero también, o sea, en ese sentido, debido al mal servicio que experimentamos. Y yo creo que, yo estoy de acuerdo con Jorge, no es que uno sea payaso, simplemente es, estás exigiendo algo que debiera ser una medida normal, un servicio normal. Por eso muchas veces hasta disfrutas como en mi caso u otro, donde ya vas y tú eres como auto-service. Hay un lugar muy bueno que se llama Peltre, Starbuck, o sea, desgraciadamente son casi puros pinches ejemplos neoliberales, pero pues también es que... La gente que nos ve, obviamente, güey, va a Tox, va a Beeps, va a... De toda esa cadena de restaurantes de ese tipo, Tox, Portón, este... Pero es que Beeps se supone que debería funcionar porque te cobran por persona. De acuerdo. Y eso es increíble, güey. Es una gran idea, güey. Para mí el mejor es Tox en cocina. Me queda claro que es carísimo, ya Tox, güey. Muy caro, Tox. 700 baros, dos personas. Ajá, güey, es carísimo, es carísimo. Y por unos pinches molletes miados, ¿no? Sí, no sé, Beeps, pero sí pedimos comida completa, 700 baros, dos personas. Y tampoco es el pedo aquí de, ah, para verse a rantear, o sea, sabemos que también hay muchísimos establecimientos, decía uno Falcon ahí de carnitas o barracó. Es que lo mejor ya es ir a los tacos, güey. Ajá, que te sirven en putiza, güey. Ya lo mejor es ir a un... O seguro... Carnes Garibaldi, güey. O seguro la fonda de Doña Mari, la esquina, la señora es muy amable y te atiende muy chingón y hasta le dejas extra. Nosotros por pendejos, por ir al puto Chili's, en lugar de ir a... Tampoco es generalizar. Le aprendimos. Y yo me encargo que nunca regresemos ahí. Excelente restaurante Casa de Toños. Y van a este... Sí, sí. Le van a de... Y sabes que no es... Pero ya lo está lleno. No es tan difícil, ¿saben? Por eso tiene tanto éxito, porque es un buen restaurante, güey. Hay detallitos muy pequeños. Hay restaurantes, por ejemplo, que tienen estos sistemas hasta japoneses o de Corea que en cada mesa no tienes que estar levantando la mano como idiota a ver a qué hora pasa a un mesero a ver si te hace... A ver si se le ocurre hacerte caso. Cada mesa tiene un botón, güey. Y tú le aprietas... Y suena allá en la central de meseros, güey. Y le dice el número de... Un botón rojo, güey. Y le dice el número de la mesa. Y el putiza viene, güey. Ah, sé que es esta mesa la que me habló, güey. Y lo hacen más fácil tanto para el mesero o para quien está dando el servicio como para el cliente. O sea, sí hay maneras de resolverlo. No es que nosotros estemos... O sea, hay maneras de hacerlo mejor, pues. Porque hay. Y no es... Pero no se invierte en eso. No. Y luego si te toca que la chica que te está atendiendo o el chavo tuvo un mal día. No, güey. Olvídalo, olvídalo. Sí. Yo me contaba mi chica todavía que fue a desayunar y le tocó a la señorita de muy mal humor. Y que llegó y que la aventó el plato. No, manta. Y que mi mujer se le dijo, güey. No, no, Gaby no aguanta eso. No, no, no. Es que a mí también me ha tocado. Hay güeyes que están de muy mal humor o están enojados y llegan y te atienden de mala gana. ¿Qué? No, que no sé qué. Y luego llegan y a ver, ahí está. Güey, ¿por qué? A mí me encanta ir con Gaby precisamente por eso, güey. ¿Por qué? Porque sé que yo no me tengo que quejar en lo absoluto, güey. Ella va a cumplir con todas las... Este... Con toda la queja. Y hay veces... Hay muchas veces en que el uno tal vez también no va de buen humor, ¿no? El cliente. O hay veces en que cruzas la raya entre... Te atreves a pasar el límite una vez... Apenas fui a Six Flags hace pocas semanas. Es que la neta, somos muy mal hablados, güey. Bueno, más bien soy muy mal hablado. Pero les juro que somos muy amables con las personas, güey. Sí, pero hay veces en que... Por ejemplo, hay veces en que yo sí lo pierdo. O sea, yo sí me tocó ir a... Es que tú, Jorge, ¿te acuerdas cuando llegó? ¿Cómo le hablaba a los meseros? Sí, güey. ¿Entró a Tommy? Sí, no, no, no. ¡No! A mí me mataba de pena. Me mataba de pena salir con Tommy. Ir con Jorge yo decía de... Güey, que no nos escupan, güey. Que no nos escupan, güey. Por favor. Sí, bueno. Uno ya aprende las lecciones de la vida, güey. Yo creo que hasta le ponen caca de perro ya. O sea, ya la guardan del día anterior, güey, a la chica, güey. El pedo es que fui a Six Flags, me atiende un cuate... Ay, sí. Que no me quería... Que no me quería abrir... Verga, Six Flags, güey. Para empezar. ¿Eso lo habías contado? Para empezar. Fui a Six Flags. Esa es una, güey. ¿No lo habías contado? No, 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 no. La de que le dije al cuate... Qué timo Six Flags, güey. Sí, eso es un gran timo, güey. El pedo es que no podíamos subirnos a nada si no dejábamos una mochila en los lockers. Con toda la razón, fuimos a los lockers. Nos atiende un cuate y le decimos, oye, ¿cómo funciona esto? No sé, es mi primer día. No mames, no mames. Yo así, güey. No mames. Y mi novia así vino de Monterrey, güey. Y ella esperando ya subirse al pinche... No vino de Corea. ¿Cuál vino de Monterrey, güey? Ya quería subirse al pinche Batman, güey. Y ya nos estaban esperando en la fila. Y yo así le digo, ok, ¿y qué hacemos? Espérame, déjale hablarlo a quien sabe. Fue, güey. Raúl. Sí, güey. Y que le grita Raúl. Gritándole así en tu oído. Raúl, que vengas, que quieran dar un lockers. Y ahí viene el pinche Ramibo ahí, güey. En un lugar que pagó cada cabrón que está ahí adentro 400 pesos, ¿eh? O sea... Es irrealmente caro, güey. Es irreal, güey. Total que viene el Ramibo, güey. 400 pesos es poco, güey. Fíjate, Six Flags... No, más todo lo que te clavan adentro del locker fueron 120 pesos. Six Flags es estúpidamente caro. Sí, güey. Estúpidamente sucio, güey. Sí. Estúpidamente tardado, güey. Y no tiene alma, güey. Y no es divertido, güey. Y no es tan aburrido. O sea, tiene cuatro o cinco atraciones. Los Rises también. El último, el último, estúpidamente deprimente, güey. Cuando ves la joroba sucia de Taz, neta, neta sí te dan ganas de suicidarte, güey. No puedes. O sea, yo cuando veo ese Bugs Bunny que ya no es gris, ya es café el cabrón, güey. No puedes. Ya no hay. Ya no existen los límites. Ya no hay. No, sí están. No, güey. Hay un show. No. Perdón, perdón, espérate. El desfile ya no pasa. Ya no pasa, güey. Hay un show. De vez en cuando sale Taz y te puedes tomar foto con él. Ah, claro. Cuando ves a ese Taz, güey, yo creo que están más vergas los que están en el Zócalo, vestidos de Mickey Mouse pirata, que ese pinche Taz, demonio de Taz, maní. Güey, el pedo es que llega el cuate todo mal encarado porque seguro estaba comiendo unos tacos de canasta en plato de unicel, güey, allá en la bodega, güey. Llega todo mal encarado. Eres un culero, por eso. Qué bueno que te tapen, maní. Me vale, güey. Entonces es que llega mal encarado y le digo, no me importa que seas tú, no me importa que sea el cuate que es su primer día, necesito meter esta mochila en un locker. Perdón. Ya. Ya, ahorita en este momento, aquí está el dinero. Y ya, como que la meten y me dice, ahí está. Digo, oye, ¿y si sonríes es más caro, güey, o qué? Puta, y se me quedó así viendo, güey. Güey, perdón, cabrón, estoy en un parque de diversiones. ¿Sonríe? Pero es que lo menos que hay en Six Flags es diversión, güey. Güey, los Rises están padres. Es un parque de depresiones, güey. El pinche Superman está chido, el Batman está chido. El Superman. Al Boomerang, esa madre está padre, güey. Mira, te voy a decir. O sea, el Superman se chinga cada media hora, güey. No me pasó. Yo con el yo no. Yo disfruto Superman, el Batman, la Medusa, el Huracán y dos más. ¿Qué tal las tres horas por subirse a los... Güey, porque pagas 180 balos por el Fast Pass. No, depende qué día vayas, te puede tocar solo. Y luego ya para Matalia te echas unos nachos con chile y creo que fue un buen día. Fue un buen día. A mí la mejor experiencia, y ya nos pasamos de las anécdotas, pero seguramente lo que más quieren escuchar, la anécdota más chingona es la de la que él me platicó llegando a Johnny Rockets, güey. Uy, qué la... Que pediste algo y no era ni Johnny Rockets, güey. O sea, tienen la fachada de Johnny Rockets y así como si fuera el pinche... Vieron la entrevista de Seth Rollins y este... Between Two Ferns. Cuando se van a North Corea, güey, a entrevistar a Kim Jong-un, güey, que todo es como de plástico y todo es como falso, güey, que todo es fachada. Me metí un Johnny Rockets que afuera verguesima Johnny Rockets. Ah, qué verga, un Johnny Rockets, una malteada de pinche mantequilla de maní. Una kereco, güey. No, malteada de mantequilla de maní. Me meto, güey. Que lo rojo ya se ve tinto de que le dio un chingo el sol, güey. Era el mismo pinche establecimiento de toda la vida donde te metes y haces una fila así, güey. Así, ya que llegas hasta adelante, te atienden y solo hay un tipo de hamburguesa que es la hamburguesa que siempre ha habido, que no es de Johnny Rockets. Que estafa. No hay malteadas, güey. Porque Johnny Rockets es bueno. No mames, Johnny Rockets tiene un chingo de opciones, güey. Es muy bueno, güey. Es muy bueno. Es solo tipo de hamburguesa y ya, güey. Y es un establecimiento más. Yo recuerdo en los años mozos, güey, de Six Flags, haberme chingado una cherry coca ahí. No, yo siempre acababa con una cherry coca y una hamburguesa ahí. Y que la hamburguesa estaba envuelta en papel que decía Johnny Rockets todo. El único Johnny Rockets bueno que existe, o además el único que siempre ha existido, nada más el que está en Galería Sensurgentes. Pero ¿cómo puede ser que alguien sostenga la franquicia? O sea, que alguien mantenga según eso que tiene la franquicia y que esté entregando hamburguesas con pan bimbo? Debe haber un clásico, un douchebag gerente o de marca o algo así que jamás se ha parado en Six Flags, güey, y ni está enterado, güey, que tiene una franquicia. Es como, y digo, también ya estamos quemando. Vámonos a Burger King, güey. Llegué a Burger King. Yo creo que soy un puto alienígena porque pedí el king de pollo. Ya venden hot dogs, ¿no? ¿Neta? Venden madres de doritos. Por Estados Unidos ya hay hot dogs, güey. No sé si aquí ya está vendiendo hot dogs. Sí, se los venden. No sé. El pedo es que le dije, me da un king de pollo. Híjole, joven. Es que, erraramigo. Erraramismo, güey. Híjole, joven. Es que ahorita no tenemos pan del king de pollo, pero si quiere le doy pan normal y le meto la salchichota esa de pollo. Ay, güey. No sé por qué, vergas, acepté, güey. Y de repente ya te dan tu bolsita esa de papel, ya la abre uno contada en la ilusión. Eran dos panes que no tenían ni una embarrada de mayonesa ni de crema, como también desacomodado y en medio el salchichón ese de pollo empanizado. La rueda esa, güey. No podía estar más frío. Las pinches papas ya aguadas, güey. Ya no era crispy nada, güey. Ya era un pedo aguado. Güey, es que sus lugares venden rapidez, no calidad, güey. Sí, está comprobado, eh. O sea, dicen que todos los Burger Kings, McDonald's, etcétera, más los Burger Kings. Perdón, pero, y digo, seguro no todos, pero mis experiencias en McDonald's, sobre todo porque nos dieron dinero. Todo el dinero. Es, sí, la comida de McDonald's es deprimente, sí, pero es estable, güey. Siempre, tus ilusiones, tu hype nunca se sube, güey. Ya sabes a qué vas, ya sabes a qué vas y sabes exactamente qué vas a obtener, ya lo visualizaste y está a la misma temperatura, güey, siempre. Hay algo increíble que hace McDonald's, güey. Las papas, nadie, nadie hace papas con McDonald's y los nuggets, güey. Ya sé que van a matar, pero, ay, de vez en cuando, güey. Y siempre están en la temperatura, güey. En McDonald's siempre te dan lo mismo, ponle tú que dijeras, ¿es plástico? Sí, sí es plástico, no, no es carne esa madre, güey. Pero esa madre que pediste, siempre es estable, güey. Sí, ya sabes. O sea, ya sabes a qué vas, ya sabes cuánto cuesta, ya sabes qué te van a dar, güey. Déjame mis dos tiras de cartón comprimido, me encanta. Y no hace daño, güey. Y sí está comprobado que Burger King, más Burger King y Donkey Fried Chicken hacen a propósito los asientos, las mesas y todo lo donde te vas a sentar incómodo para que te vayas en chingo, güey. O sea, están diseñados los muebles, güey, para ser incómodos, güey. Para que te vayas en putice, güey. McDonald's ha querido como, porque nos pagan, nos ha querido como... No nos pagan. No, no es cierto. Nos pone el pedazo de bistro, el café, güey, esas madres para que te sientas acolchonadito. Pero Burger King y KFC sí ponen todo incómodo. Pero hay un abismo de diferencia entre McDonald's y lo demás, güey. Y digo, McDonald's, repito, es plástico, no es la mejor comida ni cercana, güey. Pero por lo menos es sincero, McDonald's, güey. Carl's Jr. te toca. Carl's Jr. está bien, güey. Siempre está frío. Wendy's, güey. ¿Aquí no hay Wendy's? Para mí, yo nunca he tenido una mala experiencia en Carl's Jr. Sí. Y cuando trabajas en una toja, como era la comida de ese tipo, o una hamburguesa, voy a un Carl's Jr. A la buena, que la hamburguesa sin carne de milio, güey. El viernes, el viernes, claro. Y van a decir que qué mala suerte tengo y que ya no me quejo. Me dieron una suela de zapatos, claro. Así, abrí, yo esperando la Western, la Western Bacon y solo vi una, así los zapatitos que traía Jorge, los como de bolerito, güey. Era flexi, güey. Eso, güey. Así nos atendió. Oye, pero videojuegos, este. Resulta ser que hoy en la mañana. Breaking news. ¿Qué? Ya pueden jugar este Yokai Watch, si no lo jugaban por el idioma, ya está en español. Bien, todos. Pero. Ojalá y ahora sí le entren. Pero. Viene, este, bueno, viene localizado todo, incluso los nombres de los Yokais. ¿Ya está? Ajá, o sea, por ejemplo. ¿Y Ivanián cómo se llama? Ivanián. Ah, pero por ejemplo. Se llama Gatibanián. ¿Cuál capa se llama? Capam. Capam. Capaudaz. Capandante. No es cierto. ¿Es español latino o español castellano? No, es español de España. Bueno, pero es español. Es castellano. Pero eso. Lo que pasa es que el juego tardó en salir en, en este, en Europa. Ah. Por ejemplo, tardó mucho en llegar acá, ¿no? Sí, sí. O sea, solo por cable. Solo por cable. No te la abierta, ¿ok? Madres. Pero en el momento en el que estén canadas cinco y estén los tazos, en ese momento yo caí. ¿Te ve azteca? Sí, es que Disney es TV Azteca. Si en Disney, ajá, porque TV Azteca tiene como los derechos para pasar muchos contenidos de Disney. Entonces, si en Disney funciona, como dice Michael, la van a pasar en TV Azteca. TV Azteca. Michael, con la nota TV Azteca, le paga este, Pati Chapoy. Ya, es que nos pagan, nadie nos paga, güey. No, de hecho, ahorita Michael le está preparando la, la nota. Ya nos consta, o sea, ahorita ya lo actualizamos y incluso el audio de los yokais ya viene en español. O sea, dice, ah, dice, capa caminante, ¿o cómo? No, 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 ¿cómo es? No, 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 capandante. No, güey se llama Ni Hablar. No, güey se llama Ni Hablar. ¿Y cómo se llama el ninja? Se llama No Me Ven. No Me Ven. O sea, no vola nada para ser español latino. No vola nada, güey. No, más bien, más bien no hay gente que compre eso en español latino. Por lo menos el niño, que digo, seguramente cuando tenga 20 años se va a dar de topes en la cabeza, ¿por qué vergas no aprende inglés? Pero a esas personas, este, que no, que, o sea, por ejemplo, un niño ya puede jugarlo, Y eso es muy bueno. No, y es un juego que sí te pide que estar leyendo. Bueno, yo me llegué a chingar este Pokémon First Generation, placaje, fisura, este, malicioso y esas cosas, ¿no? Que dices, pinche doblaje, está horrible. De hecho, pueden comprar también, ahorita acabé de dices de Pokémon, que quién sabe por qué no se les ocurrió lanzarlo hoy, que fue todo el boom con el direct, pero también me estaba fijando en la eShop hace un ratito y pueden comprar la versión en inglés, la versión en español o la versión en francés. O sea, pero solo la puedes comprar. Están las tres, sí, compras una de las tres. O sea, si la compro en inglés no puedo jugar en español. No hay manera de que tú si la compras en una. Es que es una ROM. O sea, lo que tú estás bajando, la eShop, lo que hace con Virtual Console es que es una ROM que está envuelta de un, este, de, es un paquete que incluye el manual como en un, ponle como en un PDF con las imágenes y todo ese pedo, y envuelto en todo ese, inclusive en el emulador está el ROM. Tengo que descargar ese emulador. Entonces tú estás bajando todo el pedo cada que vas a hacer un juego. Entonces por eso es que no puede venir, este, como no hay una ROM multidioma para Game Boy, lo que hacen es que viene ya, este, cada una. Pero ojo, si ustedes tienen el intención de jugarlo en español, sobre todo, chequen, ajá, chequen bien, que ajá, en la descripción dice ahí, versión en español, versión en inglés o versión en francés, no vayan a comprar también. De las tres, ¿verdad? Roja. Sí, de las tres están las tres versiones, entonces no se vayan a equivocar en el lenguaje. Yo creo que si la compran en inglés y en español no habría tanto problema, pero si la compran en francés, creo que ahí se habría un Wii. Oye, Juanem está diciendo eso de lo de yokai, las caricaturas y tazos, y hablando de eso, la noticia importante de que al parecer va a haber tazos de regreso en México de Dragon Ball. Sí. Ayer México se rompió, los lectores de Atomix explotaron. Desgraciadamente son de los tazos de aluminio, ¿no? No sé. No han dicho. Igual. No, pero la imagen se ve como aluminio. No, pero la imagen es de los pasados. Ah, ok. Nada más dice tazos. No, o sea, no hay press kit, no hay todavía nada. Lo que hay es un supuesto acuerdo entre Toy Animation y, bueno, para que aquí PepsiCo empiece a distribuir de nuevo tazos, pero sí, de hecho no hay todavía. La guardadera va a estar buena y pues a coleccionarlos, ¿no? Que ahorita es este aniversario, ¿no? Sí, hoy son 30 años del anime de Dragon Ball. Sí, perrísimo. Ahí pongan su imagen de Goku con el pilín de fuera. Oye, y también el día lo abrimos con un Pokémon Direct, que fue un Nintendo Direct. Y fíjense que algo que, una confusión que hubo muy cabrona es que aunque ya habían avisado que iba a ser muy cortito, al parecer la gente no leyó. No, pero está enojadísima. La banda no leyó y de hecho, inclusive cuando te metías ya a verlo live, o sea, que estabas esperando a que empezara. Venía la duración. Decía, aproximadamente dura seis minutos, güey. Y aún así, la gente se emputó, güey. Es que, o sea, yo entiendo esa parte, pero también entiendo como el consumidor que está esperando que siempre que sea un Direct sea algo especial, en el cual revelen cosas importantes. Estamos mal acostumbrados. Pero es peligroso que Nintendo, Jorge, y digo, a mí se me hizo, o sea, no se me hace el like del anuncio, es un nuevo Pokémon. A mí se me hace que el consumidor, este, a veces, es que está muy cabrón que también, inclusive, por ejemplo, Nintendo, si hace este tipo de cosas, lo único que puede hacer o la percepción de la gran mayoría va a ser que le reste importancia Direct. Y es muy peligroso eso, porque cuando tú le dices a la gente que va a ver Direct, es realmente para que todos se paren ahí, a estar ahí, para enterarse de estas cosas, güey. Para hypearse. Y si tú ya vas a hacerlo cada que te echas un pedo, y no digo que esta sea la ocasión, pues la gente le está quitando el poder de... Porque tú sabes que cada vez que Nintendo no sea un Direct, sabes que se viene algo importante, se vienen varios anuncios, te van a mostrar gameplays, footage, algo de ese juego que está anunciando, y creo que también con este anuncio del nuevo Pokémon, la gente se quedó esperando ver más de este nuevo Pokémon. Es que desgraciadamente el día de ayer se goteó la información, y lo que eso pasa es que pinche público es una mierda, güey, que no perdona una, güey. Entonces lo que pasó fue que, pues para los pinches millennials, el logo ya lo habían visto, ya se esperaban que era, y por lo tanto cuando realmente pasó que se hizo oficial el anuncio, pues obviamente los pinches millennials ya lo tienen pisoteado porque fue ayer, ya es viejísimo. Ya me vale verga. Eso es tan de hace 24 horas. Sí, güey, eso es tan de ayer, güey. A pesar de que salió el presidente del Pokémon Company, ¿no? O sea, decirlo, vamos. El CEO del Pokémon Company. Y lo que dices es importante porque tan relevante es, o ha sido direct para todos nosotros que cuando Iwata anunció el New Nintendo 3DS LL y el normal que fue en Japón solamente, fue un stream exclusivo de Japón, es decir, esa madre no se promocionó en Nintendo of America ni en Europa. Todos ahí estábamos, tanto medios como público, atentos a qué iba a decir Nintendo Japón, ¿no? Que para nosotros fue tan importante y que ahorita con este Nintendo Direct tan cortito tal vez sí pudieron restar la importancia. Es un doble discurso también, o puede agarrarse de las dos formas, porque acabamos de hacer un barcade del hype, ¿no? De que no debes treparte al tren del hype. Yo por ese discurso estoy de acuerdo, pero también no le hubiera visto nada de malo que si Pokémon Tournament está por salir en veinte días, ¿cuándo sale? Veintidós, ¿no? Una cosa así de marzo. Es que mira, si tienes ese poder de convocatoria, tu equipo de marketing está haciendo algo mal si no estás anunciando cosas que sí van al caso, güey. Ajá. O sea, y algo que sí va al caso si se llama Pokémon Direct, ¿qué juego está a punto de salir, güey? Pokémon Tournament, que te dijeran, ok, este es Pokémon Sun, Pokémon Bank, viene en chino, vas a poder pasar tus Pokémon. Ah, but there's more, o algo así, güey. Ahí te va un pinche tren, que no te enseñe nada nuevo, no importa que no nos regalen nada, que nos recuerden a los, eran, eran más de trescientas mil personas, güey, tanto en YouTube como en Twitch, de las tres regiones que estaban conectadas, que les recordaran que viene Pokémon Tournament y que les enseñaran al pinche Shadow Mewtwo para que los frikiplaceros se trabaran, güey, y que dejan, vienen tres semanas y va a tener el pinche Mewtwo exclusivo, güey. Agárralo. Acuérdate que hay un control. Ah, y un control, todo, güey, no me recordaron nada. No vayan a decir quién los entiende, güeyes, es que el tema es que si tú no le estás enseñando a la gente en un Pokémon Direct, un juego que está a punto de salir, o sea, estás desperdiciando una convocatoria muy chingona que tienes, ya lo lograste, ya nomás, ya nomás enséñalo. Recuérdales. O sea, cada vez que Nintendo se cae en Direct es como Misa y toda la gente siempre está conectada, está pendiente de lo que está pasando y me parece que también, o sea, más ha de ser un contenido bastante corto, sí trata de aprovecharlo como tu ventana para promocionar tus otros productos, ¿no? O sea, ya tienes la atención de la gente. Como cuando escuchas al de los tamales a dos cuadras, güey, que vienen, ya llegaron sus ricos y ya te estás preparando para comprar los tamales. Gente, nosotros publicamos también en cuanto se acabó el Direct un Atomics Classics de Pokémon Red and Blue y algo muy cabrón es que un chingo de gente decepcionada se fue al Classic, güey. Entonces nos decían, no mames, este sí duro un chingo. O sea, como que hasta cierto punto, en unísono, la voz de los usuarios decía que estaban decepcionados. Ahora, yo les diría que están medio confundidos de estar decepcionados porque son nuevas versiones. Y sí, ya sabemos que Pokémon en su mayoría son entregas anuales. O sea, es decir, Pokémon siguen saliendo y saliendo y saliendo. Ya sea remakes de los, este, de versiones anteriores, ya sea Black 2, ya sea X and Y, lo que sea. Pero, este, yo siento que no, no, no deberían tomar tan a la ligera el tema de que en el ocaso de vida del 3DS vayan a sacar un nuevo Pokémon, güey. Sí, de hecho, que el 3DS ya va para abajo, güey. Porque cuando el, 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 por ejemplo, cuando salga ese Pokémon, Nintendo ya va a tener una nueva consola en, en, en el mercado, cabrón. Holiday. Dicen que en X es Holiday, ¿no? Y ni siquiera sabemos si va a ser portátil. Entonces, bien podrá ser el sucesor del, del, del 3DS y que todavía estén saliendo todos para 3DS. O sea, no lo tomen tan a la ligera si son fans de Pokémon, pues ya saben qué esperar. Yo creo que les va a gustar si les gustó X and Y. Hasta Pokémon Go hubieran podido meter ahí, güey. Ya bien, cómo va a funcionar. Pero dijeron que no va a funcionar en todo el, en global, ¿no? No va a ser, a diferencia, a diferencia de los juegos RPGs, este no es lanzamiento global, ¿no? Eh, X. También no es. ¿Cómo funcionará eso, por ejemplo? Pero, pero también sabes que. ¿Tendrá que ver con las calles? No, sé, lo que yo sé es que no es realidad, no es realidad aumentada. La, el, el, el trailer si. Es localización. No, el trailer si fue misleading, porque el trailer lo que te daba a entender es que tú con la cámara del celular veías. Sí. Y en, en la banqueta que está enfrente de ti. Sí, sí, sí. Y vas a ver a. A Charizard. A Rattata o lo que quieras, güey. No, es un juego como hecho y derecho adentro de tu pantalla, no tiene pedos de cámara. Lo que sí usa es geolocalización. No, yo creo que también debíamos haber visto en este direct, más allá del anuncio que no es cualquier cosa, un nuevo Pokémon o nueva generación es, vamos, el fin de semana es el aniversario, son 20 años, celébralo ahí, güey, te recordamos que son 20 años de Pokémon, vamos a con un poco la franquicia. Sí, medio lo hicieron, claro. A mí sí me sacó la grimita. Pero no sé, lo hubiera hecho más, más importante, güey. Yo, yo sentí falso, digo, pero a él sí lo vendió, entonces quiere decir que si lo están hablando. Yo sí sacó la grimita, güey. O sea, sí le hablan a un cierto público ahí, porque. ¿Sabes cuándo? Cuando está la bicicleta, cuando está el güey en patineta, en patines, y se ve el niño en patines, y luego cuando va el monito de Pokémon en bicicleta, güey, en el puente, y se ve corte al niño en bicicleta, y dije, ay, señor, pero ¿sabes a qué se me afigura cuando veo las presentaciones de Nintendo en el Direct? ¿Cuál? Digo, ya casi nos vamos, pero yo creo que en lugar de poner a sus diseñadores gráficos, güey, hacer las presentaciones, ponen a los de, a los de recursos humanos, güey. ¿Por qué? Yo siento que los Direct, neta, los hace la gente que hace así los pinches PowerPoints horribles, güey. ¿Por qué? Porque, digo, van a decir que es una queja mínima, güey, pero no tienen respeto ni para los logos de las cosas, güey. Es que la letra, ¿no? La tipografía. Sí, o sea, Nintendo, tus obras no son poca cosa, güey. La neta es que tus juegos, el trabajo que tienen todos tus desarrolladores es exquisito, por eso te consume la gente. Y que tú, y sobre todo Nintendo América, no tengas respeto, güey, por cómo le estás diciendo a la gente que va a recibir X o Y producto, está mal hecho. Deberías tener a alguien cuando tienes este poder de convocatoria, que son 300 mil cabrones y que es mucho más gente la que ve después el Direct. Ten respeto por tus obras, güey. O sea, no es que tú como marca no tengas respeto por tus obras. Japón sí la tiene, güey. ¿Por qué tú no? Sí. Pues sí. Algo, algo, un dato que nada más quería destacar es que en el Direct sale Satoshi Tajiri. Sí. Un poquito, como un segundo nada más, que están haciendo cortes en lo que están ilustrando nuevos Pokémon y se ve que están trabajando en la computadora y se ve Satoshi escribiendo en su escritorio con un montón de Pokémon. A mí la verdad, el anuncio lo aprecio. Siento que fue bueno, más allá de la filtración que nos anunciaron un nuevo Pokémon. Siento que está padre que no nos hayan enseñado gameplay. Sabemos que siempre cada RPG de Pokémon es de calidad. Es decir, yo no me quiero quemar. ¿Qué Pokémones vienen, güey? Para mí yo quiero que sea una sorpresa. Claro. Los Pokémones que vayan. Ahora, el nivel, por ejemplo, lo que estaban dibujando y el modelo 3D de lo que estaba ahí está muy cabrón porque el conteo de polígono es mucho mayor a lo que tenemos hoy en día en X and Y. Entonces, tal vez lo que estábamos viendo ahí es un tema tipo, ubicas el Pokédex 3D, que sí se ve súper bonito porque están dedicando toda la geometría que es capaz de hacer el 3Ds a un solo modelo. Entonces, se ve súper bonito ahí como estos modelos nuevos de los Pokémon que aparecen. Y nos vuelven a recordar que el juego va a estar en 2D. Solamente las batallas van a estar en 3D. Eso es una constante que se ve desde X and Y y yo no le veo la verdad. O sea, ¿tú crees que este sea como Black 2? ¿O Black and White 2? No, no, no. O sea, ¿no se te hace decir que este sea como una secuela de X y Y? No, aunque sí me sorprende porque ya hay Pokémon Sol y hay Pokémon Luna, güey. Ya los hay. Entonces, no sé qué chingada Pokémon va a ser el legendario ahora, güey. Eso es algo que tengo duda. A mí los logos no me gustaron, Fier. ¿Los logos? De Moon y Sun. Ya lo sacaron en español, eh. Me gustó el de Sun cuando le ponen atrás a Luis Miguel. Ese sí me gustó. Ese es el mejor logo. La verdad, yo quiero comprar esa versión. Sí. Pero sí. Pero, pues ahí tienen. Sí. Todo lo que pasó con Pokémon. Y vamos a hablar de... Y vamos a hablar de Primal un poquito. Este... Juano, nomás diles Thumbs Up o Thumbs Down. Digo, yo también lo jugué. Yo también digo que Thumbs Up, antes que es una gran experiencia, como bien decíamos, eh... Eh... Probablemente sea la peor historia de Far Cry. Es la peor historia, güey. Pero tal vez... Tal vez, y es muy debatible, el 3 y 4 son unas bestias de juegos. Eh... Tal vez sea el Far Cry que más me ha divertido. En el que más como que es espontánea las cosas que pasan. Creo que lo más importante, más allá de que Primal tenga buena o no historia, es que Ubisoft demuestra que está manteniendo este nivel de calidad que es con la franquicia en esta serie. Por eso es que el equipo de Far Cry es muy dedicado. Pero qué bueno, ¿no? O sea, creo que también vemos ese lado positivo que tiene Ubisoft comparado con lo que pasa en Skirt.Casin y que fue bueno, que cuando se trata de... de Far Cry, le ponen mucho cuidado, mucho cariño y siempre mantiene esa calidad de buenos juegos. No tienes y son pasos, güey. Eso es una gran noticia. Se le olvidó a Ubi. ¿Tú cómo lo viste? Porque Far Cry tenía este Ubisoftismo de la muletilla esta de poner los beacons, de que te parabas en una torre y sorbidabas en agua. No, no. Sí, o sea, si dominas un outpost que son como una fogata, el tubúo empieza a rotar alrededor. Sí, pero el mapa ya no se descubre, ¿sí? Ah, sí. Y las cosas. Más bien ahora es como en Age of Empires que mandaba así tu explorador. Conforme tú vayas caminando en el mapa se te va descubriendo. Y de hecho puedes ungradear de tal manera que a más metros a distancia, mientras tú vayas caminando, vayas descubriendo. ¿Qué animales puedes domar con este carro? Desde un perro salvaje hasta un dientes de sable, un tejón. Ya cuando traes un dientes de sable ya no se te acerca nadie, güey. Es divertido, ¿no? Bastante buen sistema de combate. Es probablemente el juego más violento que yo he jugado en mi vida, güey. O sea, en cuestión de crudeza visual, güey. Porque... y obviamente coincide con la época, ¿no? O sea, digo, es la prehistoria y no está documentado, pero los métodos eran brutales, güey. O sea, era una situación de supervivencia de tal manera que la muerte estaba en todos lados, ¿no? La muerte era algo como muy presente. No, la muerte era algo tan presente simplemente que en cuestiones de la naturaleza. O sea, una cacería de un mamut no era algo sencillo. O sea, una cacería de cualquier animal. O sea, incluso algún bisón, algún, ¿cómo podríamos decirle? Un yak. Un yak. Un yak, ajá, cualquier este... cualquier tipo de... cualquier animal grande. O sea, una corneada y estabas muerto. Porque no había medicinas como tal. Ya casi lo pones en hard, más o menos, es eso. Sí, de hecho, no lo he probado en... creo que sea en superviviente la máxima. ¿Hay otra? Hay otra. Madres. En hard debe estar imposible porque yo ahorita incluso... Estaba un Dino How Long To Be It que decía, ¿qué? Trece horas. Trece horas. Yo llevo... yo jugué para la reseña como diecisiete y ni siquiera lo terminé. O sea, me quedé en las misiones que yo creo que son las últimas, que es ya cuando vas al territorio de los rivales, ya como para ya darles la última patada. O sea, algo que me gustó que dijiste fue que... o sea, yo me imaginaba afarcar el programa y me imaginaba todo como nómada afuera, ir caminando hacia lugares, pero me contaste que habían tribus que ya tenían agricultura... Hay una tribu que ya tiene como agricultura y juego. Se va sofisticando a medida que avanzas. O sea, hay otra tribu que, por ejemplo, ellos viven como en la montaña y tienen como armaduras como de hueso, entonces son como muy peligrosos en combate así a corta distancia. Hay situaciones que también te la piensas dos veces antes de hacer cosas. Por ejemplo, ahí ves que llegas a un outpost enemigo y de repente ves a dos mujeres corriendo, güey, o a hombres también. Entonces lo que pasa es que es gente que te tiene miedo, güey. Entonces está muy cabrón porque tú tienes la decisión de o les das el flechazo o no, pero es un juego súper brutal, güey. O sea, crudo a más no poder. Es un... al igual, digo, yo sé que es muy... la serie de Far Cry es como muy conocida por tener temas adultos, güey. Y por ser como muy juguetona con el pedo de los humanos como la peor especie, la más destructiva, la más salvaje. Entonces... y Primal es eso llevado a la máxima potencia. Crudo. ¿Sabes qué acabo de descubrir y que me gustó mucho? Bueno, te digo que hay unos personajes como muy blindados que tienen como... incluso como una máscara como de hueso y aparte como una armadura. Entonces esos personajes, acabártelos así a mazos, incluso hay un mazo de una mano, hay un mazo de dos manos. Es imposible porque tú le estás pegue y pegue y el hueso aguanta. O sea, hasta después de muchos golpes, el hueso ya se vence y ya queda su cabeza descubierta y ya un mazazo y ya hay que dar. Pero me acabo de dar cuenta ayer que estaba jugando que esos dudes tienen como abajo de la panza como que hay un pedacito en el que como que no les alcanza a cubrir como esta armadura que traen de hueso. Y ahí le das el... Ahí le atinas una lanza y de un lanzazo se muere. O sea, sí... La verdad, a mí me gustó mucho el combate. El combate es muy, muy bueno. O sea, también, por ejemplo, un arma que es así como muy... que incluso no es de las armas principales, pero hay un honda. Si con la honda le das una pedrada en la cabeza, sí le llegas a reventar la máscara y ya con una flecha o con una lanza. La verdad, a mí lo que más me gustó fue el tema de las armas porque definitivamente sí es algo que nos cambia un poquito. O sea, en Far Cry 4 ya teníamos un arco y yo creo que era del que más utilizábamos. Sobre todo porque es una arma sigilosa y aparte es un arma que la munición es como reciclable. O sea, tú puedes ir por tu flecha. Eso es padre. También como un Tomb Raider, ¿no? Sí. Está bastante con el arco. Ándale, exactamente. Entonces, aquí el arco sigue presente, pero creo que el hecho de que el mazo y de la lanza, que son las tres armas principales, creo que sí te cambian un poquito la perspectiva, ¿no? Y la onda esta de que tengas, por ejemplo, en todos los Far Crys tenías pistolas, tenías un montón de vehículos, tenías un montón de metralletas y cosas así. Y ahorita ya nada más que tienes como piedras y más. Autos, güey. Yo creo que esas son las cosas que más cambian porque, o sea, aquí sí te puedes montar a ciertas bestias. O sea, llega un punto en el cual. Un búho, ¿no? Un búho. El búho nomás le habla así de. Y con ese puedes ver. Y de repente. Y te montabas el búho. No, no, no. Hubiera estado bueno. Mamuts. Mamuts bebés. Puedes montar mamuts bebés y un dientes de sable, que no les vamos a spoilear cómo es que pasa, pero es una historia medio emotiva hasta cierto punto, cómo sucede esto del dientes de sable. Pero está bien perro. Digo, a los que nos gustan las mascotas, el nomás estarlo peteando. Así de. O al pinche lead-up de Phantom Painter. Pero ¿qué pasa si tratas de acariciar al tejón? No, al pinche tejón. Lo tienes que agarrar así, te está mordiendo y dices. Güey, tu puta madre. Güey, al tejón se le deja ir. Así traigas un pinche mamut que de una pisada lo truene así a la chingada. Ah, que les vale madres, ¿no? Les vale completamente madres. Pero Far Cry, pinches paisajes perrísimos, atardeceres. Como la elección de los colores, ¿no? Está muy... Lo que tienes que preguntar pasa muy rápido. Era muy marrón. O sea, yo vi las tonalidades de lo primero que jugué y lo que vi. Todo era como muy cafezoso. Y me preocupaba, por ejemplo, que el juego se fuera a mantener muy monótono en cuestión artística. No, cambia mucho conforme avances el mapa. O sea, el juego empieza con tal cual lo que la gente vio en el trailer. No, lo de la cacería. Ah, ok. Y después de ahí ya te vas a un bosque y es Verdelandia. Y luego a nieve, hay nieve también. Vas a la nieve y luego a una zona como más como de pastizal ahí. Como árida. Entre más árido, más peligroso. O sea, el tema de exploración está bastante chido, ¿no? El tema de los animales. O sea, como decíamos, el sistema de combate creo que es de lo mejor que tiene el juego. También es sumamente violento, ¿no? Es melee, totalmente melee. O sea, yo le poné ahí la reseña, es un first person melee. Y como decía Juan M, una vez que estábamos comiendo, se siente súper padre la adrenalina de que vas como cuando con Mega Man ibas con el... El Megabaster. Sí, si cargas el mazazo. Porque vas con el mazazo así y en cuanto lo suelto... Un chungadazo, güey. Pero ¿sabes qué? O sea, en general yo creo que es un juego que tiene bastante ficción. Porque finalmente le tienes que dar del sabor al juego. Pero también, pues, es Ubisoft Montreal. O sea, tienes equipos de expertos en historia. Que siento que no los comparten, ¿no, Juan M? ¿No sientes que eso pasa? O sea, que Ubisoft Montreal, por más que desarrolle otros juegos... O sea, los que trabajan como con el Dunia Engine... Son güeyes que sí tienen como una pasión verdadera. O sea, yo... Porque se nota... No me digas que no es abismal la diferencia entre, por ejemplo... Un juego de Ubisoft y los que hacen de Far Cry, güey. Yo siento que Far Cry es como los juegos que más puedes sentir que es un producto completito, güey. ¿Como comida gourmet? Sí, pero yo no dudaría... No, como algo más acabado, güey. Yo no dudaría que si hay un equipo de investigación, sobre todo en cuestiones como históricas... Sí lo compartan. Porque finalmente estamos compartiendo con Assassin's Creed el hecho de que... Estás una vez más, digamos, viajando en el tiempo. O sea, a mí me gusta eso de estos juegos de Ubisoft que te hacen viajar en el tiempo. Y creo que con todo y la ficción propia que le da el sabor al juego... Lo hace muy bien también en cuestión como de recrear este... Pues este modo de vida... Que pusiera salvaje, literalmente. Ya le va a tocar con su Battlefield, ¿no? El rumor que salió por ahí hoy decía que el nuevo Battlefield posiblemente iba a retratar lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Que yo ahí brinqué la felicidad porque eso estaría padrísimo. Siempre habíamos juegos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Battlefield, Medal of Honor... ¿No hay ninguna? En la Primera no hay. Sí, debe de haber, ¿no? De los de PC oscuro. Entonces estaría increíble que tomaran eso y nos fueran por los futuristas. Pero a ver qué onda. Y yo lo que quería decir de Far Cry Primal es... Me da mucho gusto que Ubisoft, a pesar de la mala racha que está pasando en cuanto a la imagen que está dando como compañía... está perdiendo credibilidad, aunque Syndicate fue bueno, que con Far Cry realmente está poniendo mucho esmero y realmente está entregando productos de calidad y creo que es la serie o franquicia más estable que tiene en cuanto a calidad y productos buenos de entretenimiento, y que bueno y ojalá sí sigan, y más cuando después no es fácil salirte de tu zona de confort donde tienes historias como medio actuales con el 3 y el 4 para ir a un tema para histórico, que es difícil retratar también todo lo que implica. Es arriesgado claro, porque no saben si va a vender y creo que lo vemos incluso en la historia o sea que si ahí se ve como que flaquea un poquito es precisamente por eso, igual y también es muy difícil hacer ese cambio y ese paso de tantos años en el tiempo decíamos Juanem que tal vez era un DLC esta madre, o sea que tal vez era como el Blood Dragon del 4 y por eso ni siquiera le hicieron tanto ruido pero es un juego completo no nos malinterpreten, es un juego completo el pedo es que tal vez lo planeo como DLC dijeron va a durar 5 horas o 6 horas o 8 horas y lo alargaron artificialmente les va a haber gustado mucho, se nota wey se nota que les gustaba a desarrollar este juego, se nota o sea tú lo puedes ver y quizás yo siento que va a haber sido uno de estos pet projects que no tenía como todo el apoyo, sobre todo porque como no hay esta figura enemiga característica del villano yo más bien creo que incluso este ajá, como ustedes dicen creo que después del 3 yo creo que el equipo ha hecho esta propuesta vamos a hacer algo prehistórico y dijeron no wey necesitamos después de que el 3 fue un exato vámonos safe primero vámonos safe al 4 ah que más a Himalayas pero el 4 fue excelente por eso, pero a Himalayas ah ok entonces ya como vieron que hicieron dos buenos juegos ya le dijeron ok ahora si podemos arriesgarnos vamos a hacer este tema prehistórico que yo si quiero incluso espero equivocarme pero creo que Primero va a ser el menos vendido todos los Far Cry no sé si a toda la gente le llama la atención esta temática pero que padre que existe yo siento que es más hasta siento que fue rebeldía el hecho de que de que Primal exista wey creo que la gente los que más dominaban el Dunia Engine empezaron como a jugar con el con el template y de repente dijeron hay que hacer Far Cry Cavernícola y eso es justo lo que hicieron wey y se nota que los que trabajaron en el juego querían trabajar en el juego yo creo que también se puede convertir en una tendencia y ahorita vemos dos juegos grandes o de buena calidad como es este y se viene por ejemplo Horizon Zero Dawn de guerrilla que es este reseteo de la humanidad pero también es un tema así como de como de o sea si ves a lo que pasa es que ahí en Horizon es como que el hombre regresa a sus principios sus orígenes pero obviamente con máquinas que dicen que por ahí va Fallout que Fallout y Skyrim que Skyrim es de hecho en el futuro y que Fallout es en el futuro cercano y que Skyrim o todo el universo de Elder Scrolls es en el mega ultra extra futuro que la radiación se fue tan a la mierda del mundo que pasaron miles de años y se reseteó la humanidad y también está White ¿cuál? y fíjate también no no es Ubisoft pero se ve venenoso ¿por qué? es que no es coincidencia porque fíjate Michelle Ansel sale con un juego de la prehistoria y le dice a Ubisoft papá este no lo hago contigo aunque yo te di toda tu lana y Ubisoft dice ah sí no vas a hacer no vas a hacer un juego de cavernícolas conmigo pues yo voy a hacer el ultimate juego de cavernícolas que es Primal para que el tuyo sea totalmente irrelevante para que el tuyo se sienta indie pero no va a ser irrelevante White no va a tener un chico de corazón claro estar controlando todas las criaturas porque la única criatura que controlas así como directamente es el búho más bien es interacción es que si te encabronas es que si te encabronas pero yo el juego de Michelle Ansel lo siento totalmente diferente a todo tanto porque es controlar bestias a través de un chamán es Primal en el trailer va a tener mucho más corazón Michelle Ansel salió a decir aquí puedes controlar bestias y todo el mundo wow y cuando sale Primal puedes hacer lo mismo y en esta disyuntiva que tenemos donde estamos diciendo que dirá Michelle Ansel completo de intereses no pero en Primal es controlar bestias o sea en tercera persona o sea sigues siendo como mi mascotita y voy junto a ti no eres la bestia y en Wild se supone que la propuesta es te metes a la bestia como pasa acá con el búho que con el búho si estás con el búho en Primal también te metes a la bestia sin álbum pues si te montas cuando chiflas ves con tus ojos o si te montas en la bestia ves el lomo del mamut entonces en resumen gran juego Primal gran juego juéguelo la verdad es que le dieron la madre a Wild ni pedo increíble juego Primal muchas gracias gracias exijan buen servicio pero sean amables y si dan servicio también sean amables gracias por la pueden checar la reseña completa de Juan M está en el sitio ahí está muchas gracias un ratito Claudio Quiroz gracias como siempre un gusto vernos cada semana recuerden que este domingo es la ceremonia de los óscares ahí vamos a estar haciendo toda la cobertura en vivo para que la chequen si están pendientes en Atomix si también chequen el Atomix Classics de Pokémon Red and Blue que publicamos y ya pásensela bien chido el fin de semana Never Grow Up Never Grow Up